Amigos, amigos de Venezuela y del mundo, es bueno que se sepa que mientras el dictador Maduro baila y canta en su palacete, niños de Venezuela son humillados en Trinidad. Esos niños que representan a los millones de venezolanos desperdigados por todo el mundo, como los que tienen que atravesar de noche y de día, las trochas corriendo todos los peligros. Mientras Maduro canta y baila, vemos a venezolanos haciendo infinitas colas, otros muriendo de hambre después de rebuscar en los basureros, otros mueren por carecer de medicina o simplemente a manos de lampa. Mientras Maduro canta y baila, el dólar destroza nuestro signo monetario. Mientras Maduro canta y baila, monta un fraude con la complicidad de los colaboracionistas que también serán responsables de esta gran desgracia. Pero el pueblo tiene que saber que Maduro es el culpable y que nada de esto se va a resolver si no se logra lo fundamental, que es el cese de la usurpación. Maduro es el culpable de esta desgracia y para liberar a Venezuela de esta tragedia, necesariamente hay que cortar por lo sano. Hay que lograr el cese de la usurpación. No hay otra alternativa. Arriba corazones.